Se ubicó Gandhi Blablabla, va a ingresar Doble Black. Ingresa Diamond Girl, preparándose. Partieron, Chatincito Cracker en la delantera. Segundo Gosti, está a corta distancia, Gosti al primer lugar. En el segundo, por fuera, Starhani, la curva del 900. Gandhi Blablabla, al segundo lugar. Tercero, Starhani, está al segundo lugar. Tercero, por fuera, Dancer Kron. Cuarto, Gandhi Blablabla. Quinto, Doble Black. Sexto, Chris Roman. El séptimo, por fuera, Carmen Carmela. Están entrando a tierra derecha. Gosti en la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Gandhi Blablabla. Tercero, Dancer Kron. Cuarto, Starhani. Quinto, Chris Romanes. Sexto, Doble Black. Séptimo, Diamond Girl. Octavo, por fuera, Carmen Carmela. Pasaron a los 400. Gosti sigue en la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Gandhi Blablabla. Tercero, Chris Romanes. Cuarto, Starhani. Quinto, Dancer Kron. Sexta, por fuera, Carmen Carmela. 200 metros finales. Y Gosti aumenta su ventaja. Cinco cuerpos. Segundo, Gandhi Blablabla. Tercero, Chris Romanes. Cuarto, Dancer Kron. Quinto, Carmen Carmela. Muy fácil, Gosti. Sexta, seis cuerpos de ventaja. Segundo, Gandhi Blablabla. Y gana Gosti. El segundo lugar lo define Gandhi Blablabla. Con Dancer Kron. Después viene Carmen Carmela. Diamond Girl. Yatincito, Crack. Starhani. Chris Romanes. Mumo, querido. Y Doble Black. Y es el interminable Gosti, al hijo de Brugas Cup, que gana con Felipe Enríquez para el corral de Sergio Inda. Nueva celebración. La seda de la Estudia Legacy. El número cuatro en el mandil. En la segunda etapa de la grana de tricle de Mila. Esperamos el orden oficial. Décimo, cuarta carrera. Primero, el cuatro, Gosti. Segundo, el tres, Gandhi Blablabla. Tercero, el once, Dancer Kron. Cuarto, el doce, Carmen Carmela. Quinto, el uno, Justin Cito Crack. Gana por cinco cuerpos, un cuarto. El tercero, nariz. Cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, ocho segundos. Treinta y una centésimas. Un minuto, un minuto, y un minuto. Partieron, Chatincito Cracker en la delantera Segundo, Gosti, está a corta distancia Gosti al primer lugar En el segundo, por fuera, Starhany, la curva del 900 Gandhi, Blablá, al segundo lugar Tercero, Starhany, está al segundo lugar Tercero, por fuera, Dancer Kron Cuarto, Gandhi, Blablá Quinto, Doble Black Sexto, Chris Romane Séptimo, por fuera, Carmen Carmela Están entrando a tierra derecha Gosti en la delantera Cuerpo y medio Segundo, Gandhi, Blablá Tercero, Dancer Kron Cuarto, Starhany Quinto, Chris Romane Sexto, Doble Black Séptimo, Daimon Gear Octavo, por fuera, Carmen Carmela Pasaron a los 400 Gosti sigue en la delantera Cuerpo y medio Segundo, Gandhi, Blablá Tercero, Chris Romane Cuarto, Starhany Quinto, Dancer Kron Sexta, por fuera, Carmen Carmela 200 metros finales Y Gosti aumenta su ventaja Cinco cuerpos Segundo, Gandhi, Blablá Tercero, Chris Romane Cuarto, Dancer Kron Quinto, Carmen Carmela Muy fácil, Gosti Seis cuerpos de ventaja Segundo, Gandhi, Blablá Y gana Gosti El segundo lugar lo define Gandhi, Blablá Con Dancer Kron Después viene Carmen Carmela Daimon Gear Yatincito, Crack Starhany Chris Romane El segundo lugar lo define Verde El segundo lugar lo define Por favor, Edwin L Audi